es increíble eso señores, seguimos hablando con el maestro Paulino, y Paulino, el último tema ya, el último tema rapidito sin mucho detalle y es el tema del regreso de Jorge Mavidal, Mavidal ayer estuvo en varios medios de prensa diciendo que ya está entrenando MMA diciendo que él va a volver que probablemente volvería antes del fin de año y que él quiere enfrentar a Michael Chandler porque está convencido de que Conor McGregor no va a pelear contra Chandler y que si Chandler está disponible él se ofrece para pelear, hay que recordar Paulino, que Jorge había firmado un contrato nuevo antes de la pelea de Colby Covington, que si no me equivoco era de seis peleas, él peleó contra Colby después peleó contra Durinho y le quedarían unas cuatro peleas a Jorge todavía del contrato ese ¿Qué te parece el regreso de Jorge a sus raíces de artes marciales mixtas? Bueno, cuando estábamos entrenando para el bolseo, él muchas veces como que me comentaba que estaba que extrañaba el MMA que extrañaba eso de sentirse entrenando de nuevo las artes marciales mixtas la lucha, todas esas cosas porque el bolseo solamente son las manos que estaban extrañando todo lo demás todas las demás variables que tiene este deporte que no sé, que la estaba extrañando yo pienso que un poco de quiere volver por lo menos volver a pelear volver a entrar a la jaula que es mejor que si todavía le quedan peleas en el UFC pues buscar una pelea en el UFC creo que en cierta manera me puso contento porque a mí particularmente yo soy más artista marcial que entrenador de boxeo aunque me gusta mucho el boxeo pero soy más de las artes marciales del striking de las artes marciales entonces me gusta más esa parte me puse contento también y contento por él porque quiero volver a la jaula y volver a volver a pelear todavía le quedan unas cuantas peleas ahora Paulino yo viendo las entrevistas de Jorge y escuchando lo que él decía esta es mi opinión yo siento que él está un poco decepcionado del boxeo por lo que pasó porque yo y lo he hecho aquí no que Jorge no sea ni mi amigo ni nada de eso pero yo creo que Jorge ganó la pelea contra Nick Díaz pero en Los Ángeles los jueces vieron otra cosa yo siento que Jorge un poco que se decepciona con lo que pasó en el boxeo un campamento enorme que todos sabemos se demoró más de la cuenta y después ver como lo que él considera y considero yo que le escamotearon la victoria es esto una motivación decir ya probé boxeo ya vi lo que era no me gustó no me trataron bien regreso a lo mismo yo creo que sí yo creo que sí yo creo que de cierta manera cuando él aceptó la pelea con Díaz todo estaba como que para a favor de Díaz en la casa de Díaz todos los jueces Díaz no aceptó que los jueces sean de todos de California y todo estaba de una manera para que para que Díaz ganara yo creo que lo que le faltó fue como noquearlo o derribarlo varias veces con los golpes y no no pudo le faltó como meterle un knockdown o noquearlo le faltó y y bueno yo también siento lo mismo que él ganó la pelea pero que se la dieron a Díaz y todo el juego estaba como para que ganara Díaz pero bueno ya eso es como como agua pasada eso ya sucedió ya de vuelta a la página yo creo que es lo que tú dices que el bolseo como que como que lo cansó y como que está extrañando de nuevo de donde viene él que viene toda la vida en entrenar como lo veo yo Paulino también como lo veo yo Jorge puede tener dos caminos aquí dos caminos que al final terminan siendo uno pero te explico Jorge puede tomar el camino de las peleas de entretenimiento y aquí es donde entra por ejemplo la pelea contra Michael Chandler que después quiero hablar un poquito de eso o ser el famoso gatekeeper el hombre que está para probar a los jóvenes que vienen subiendo porque Jorge tiene que 38 años tiene Jorge en fin 39 39 39 hay que ser realistas un poquito y saber que Jorge no va a pelear por título del mundo estamos de acuerdo en eso como tú ves si ocurre como dice él que va a ocurrir lo ves peleando contra un tipo contra Chandler o lo ves peleando contra los jovencitos que van llegando a la división para ver que traen ante un veterano aprobado como Jorge yo creo que va a buscar peleas así como de entretenimiento con nombres grandes también porque esos nombres grandes a pesar que sean de otras divisiones son nombres que venden mucho que venden mucho Michael Chandler vende mucho y va a tratar de buscar peleas donde Michael Chandler le pagan bien a Jorge también le pagan bien entonces va a buscar peleas así que son con nombres grandes como para pelear yo creo que de gatekeeper no yo por lo menos particularmente no lo veo no lo veo siendo gatekeeper porque es como tú dices ya se le fue se le fue el tiempo también no digo que no aquí no es como decir decir que no que no que no no es imposible pero también uno tiene que ser realista poner los pies en la tierra y decir ya en momentos ya quizás no no es pero no es fácil no es fácil ya con 39 años también en la división que está ahora vamos a suponer que sea la pelea contra Michael Chandler vamos a suponer yo también creo como Jorge yo francamente me aburrí de esperar por McGregor yo creo que McGregor no va a volver cuando lo vea poniendo un pie en el octavo no lo creo ya ni siquiera la conferencia de prensa ni siquiera cuando lo vea entrando en la jaula tal vez lo vea pero ya a McGregor no le creo más nada el pobre Chandler ha perdido tres años en su vida que también tiene 30 y pico ya Chandler también tiene como 38 pero ha perdido tres años que pudo hacer mucha plata esperando por un fantasma que nunca acabó de llegar si se diera esta pelea más vida contra Chandler tú que vas a estar en la esquina de Jorge primero cómo ves la pelea y segundo qué se haría contra alguien como Chandler yo creo que Chandler es un buen rival un peleador que siempre sale a presionar hace peleas que le gusta mucho hace tremendo show sale a pelear sale para adelante sale a intercambiar y eso es bueno eso es bueno para Jorge porque es un peleador que viene a hacer peleas viene a presionar le gusta pelear parado y y tiene buena lucha pero él no es muy no es muy muy tirador no le gusta como pelear tanto en el suelo le gusta pelear intercambiando gozo y metralla y eso también le conviene a Jorge porque Jorge también es un peleador de striking es una pelea muy interesante quiero detenerme ahí porque Chandler si es un gran luchador pero es lo que tú dices a él le encanta caer esa piñazo lo hemos visto en varias le encanta verías tú también tal vez ahora parezca una locura pero verías tú también en algún momento la famosa pelea contra Leon Ewell que nunca que nunca se dio el tripisa en Esoda Leon después es el campeón del mundo pero Leon viene una horrible actuación contra Belal Muhammad y quién sabe lo que pasa con Leon ¿crees tú que sería finalmente el tripisa en Esoda se convierte en realidad? no creo que sabes no digo que no va a pasar esa pelea alguna vez a lo mejor puede ser si él sigue el otro sigue yo creo que si Leon sigue perdiendo posiblemente sí es una pelea que puede vender pero ahora mismo sacando las cuentas me imagino yo que alguien le está guiando a Leon Leon no va a pelear contra Jorge cuando Jorge el ranking no aparece entonces es una oportunidad que si le gana a Leon ya Jorge puede pelear directo por el título de nuevo entonces no creo que sea una no sé él dijo que que León no quiere pelearle lógicamente no quiere pelearle porque no no le quiere dar esa oportunidad a Jorge de que Jorge pueda pelear después por el título o algo así entonces él quiere pelear con alguien que le dé el ranking para para de nuevo volver a ser campeón es lo que quiere me imagino que León y el equipo de León que lo está guiando ahora básicamente si Jorge habló en los medios importantes es porque algo va a pasar no creo que Jorge Jorge no de lo que va a hablar algo y que después no sea un gran mentiroso siempre hemos visto que cuando Jorge dice voy a boxear va a boxear voy a pelear va a pelear eso sí no queda duda pues ya le den el pecho vamos a ver a Jorge más guiar antes del fin del 2024 te digo sinceramente no sé exactamente si te digo te miento yo te digo yo hay cosas que estarán sucediendo y están a la espalda mía eso que él dijo yo pensé que iba a pelear en enero o febrero cuando dijo que en diciembre yo me quedé diciendo wow en diciembre bueno puede pasar porque no yo creo que si que pelea en diciembre si es contra Chandra pero por supuesto si él te llama ahí tú vas a trapear el cañón no claro que sí me dice mañana vamos a pelear y ya yo estoy ahí lógicamente yo 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 sé que él está entrenando ya está en American Tording entrenando hemos entrenado un par de veces pero no no así como como ya para un campamento vamos que voy a pelear tardía vamos así con esa manera no pero si ya está luchando ya está entrenando ya está ya se está divirtiendo ya en lo que a él le gusta en las artes marciales místas está entrenando y eso oye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.